1-7, 1-6 Bueno va eh, va a pared, va a pared ¡Telesores que son 3! ¡Boludos de mierda! ¡Petes! Está esperando, 1-7, 1-6 ¡Espate una pija! Baja, entré yo, entré yo por baño, tranquilo Lo encontrás eh Lámpara, lámpara Plantá ahí, imagínate ¡Dios! Amigos, hay uno, uno mirando a la izquierda, al otro mirando a la izquierda ¿Qué hacen? ¡Por Dios! Están ahí hace 10 minutos, rompió baño, rompió el muro, roto a corto Y están los dos pilotudos mirando así, está bien, uno está con el dron Yo ya estoy con la camarita, con el coso, con lo cable, con la flecha, con el coso, está bien ¿Y el otro estúpido qué está haciendo? ¿Qué está mirando? Lo está mirando como el otro estúpido a mí tiró un dron ¿Qué está mirando?